Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal de Ruth, la investigadora. Hoy te voy a leer una leyenda argentina, el seibo, flor nacional de la República Argentina donde vivo. Quédate, porque comenzamos. La leyenda del seibo Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiesita fea de rasgos toscos llamada Anay. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes atrevidos y aguerridos, seres de piel blanca que arrasaron a las tribus y le arrebataron la tierra, los ídolos y su libertad. Anay fue llevada cautiva junto a otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que su sueño venció su sentinela, la indiesita logró escapar, pero al hacerlo el sentinela despertó y ella, para lograr su objetivo, hundió su puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito de moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anay, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores, esto en venganza por la muerte del guardián. Le impusieron un castigo, la muerte en la hoguera, la ataron a un árbol que iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas. La doncella indígena, que sin murmurar palabra, sufría en silencio, con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anay se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta de un árbol asombroso, milagro. Al día siguiente al amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol, verdes hojas relucientes y flor roja artesiopelada, que se mostraba en todo su esplendor, como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. Esta narración es tomada del pueblo indígena que oralmente la sabe. ¿Qué te pareció esta leyenda argentina del ceibo, flor nacional de nuestra República Argentina? Coméntame en los comentarios y te pondré corazoncito y estaré contestando todo lo que digas sobre ellos. Sé que a muchos a lo mejor no la conocen por ser de la República Argentina. Por eso quise compartir con todos ustedes. Un abrazo, un beso y bendiciones. ¡Chao!